Amilo 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 Nani Tahelo Sana Nini Kabodo Tahelo Sana Amilo Nani Tiki Masi Amilo Nini Kabodo Nini Kabodo Oma Amilo 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 ¡Gayuachiducho negiriti! ¡Nyatigo joa angiero sana! ¡Nyatigo joa angiero sana! ¡Oh, ma! ¡Nuti nyago jiena! ¡Amilona! ¡Nyaka boda erosana! ¡Amilona! ¡Nyanyakachi emarita! ¡Amilona! ¡Oh, amilo nyanyakachi mamba! ¡Oh, amilo! ¡Oh, amilo! ¡Bibendi jarungo poya amilo! ¡Bibendi jarungo poya amilo! ¡Okecho uko kipo ya amilo! ¡Okecho uko kipo ya amilo! ¡Odiyajachiga poya amilo! ¡Odiyajachiga poya amilo! ¡Oh, ma! ¡Nuti nyango jiena! ¡Amilona! ¡Nyanyakachi erosana! ¡Amilona! ¡Yakabodho emarita! ¡Amilona! ¡Okecho uko kipo ya amilo! ¡Okecho uko kipo ya amilo! ¡Okecho uko kipo ya amilo! ¡Nipita rangiña poya amilo! ¡Nipita rangiña poya amilo! Niña hugeña Rosipuoi Niña hugeña Rosipuoi Niña hugeña Rosipuoi Lidia nyawara era milo, goma 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 y 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